Hoy me he dado cuenta que es imposible no pensarte Que en cada canción te siento, no quiero soltarte Ya mi corazón se cansó de intentar olvidarte y encontrarte Encontrarte pa' decirte todo lo que siento Que siento que muero cada vez que estás más lejos Lejos han quedado mis errores en el tiempo, escucha esto Ay niña que vuelvas conmigo, quiero quedarme contigo Vente y olvida lo malo, ven y volvamos a empezar Niña no olvida el pasado, te necesito a mi lado Venga te cuenta que he cambiado y que solo a ti Yo quiero amar Ay yo te quiero amar Ay yo te quiero amar Oye bonita, mi mamacita Si con mis canciones aún no decides arriesgarte Te juro que vuelo por el mundo a buscarte Voy con mi guitarra, ella me ayuda a conquistarte Voy a encontrarte Encontrarte pa' decirte todo lo que siento Que siento que muero cada vez que estás más lejos Lejos han quedado mis errores en el tiempo, escucha esto Ay niña que vuelvas conmigo, quiero quedarme contigo Vente y olvida lo malo, ven y volvamos a empezar Niña no olvida el pasado, te necesito a mi lado Venga te cuenta que he cambiado y que solo a ti Yo quiero amar Vente y olvida lo malo, ven y volvamos a empezar Niña no olvida el pasado, te necesito a mi lado Venga te cuenta que he cambiado y que solo a ti Yo quiero amar Ay yo te quiero amar Vente y olvida lo malo, ven y volvamos a empezar Que yo te quiero, te quiero, te quiero amar Dice, que yo te quiero, te quiero, te quiera amar Que yo te quiero, te quiero Te quiero amar Que yo te quiero, te quiero, te quiero amar